El programa presidencial Honduras Actívate puso de fiesta la zona sur del país. Honduras Actívate activó a los sureños a realizar diversas actividades físicas como un mecanismo de prevención de enfermedades no transmisibles, como la diabetes, obesidad, problemas cardíacos e insuficiencia renal, entre otras enfermedades. La concha acústica de la Plaza de la Solidaridad en el centro de Chuluteca fue el punto de inicio y clausura de la jornada deportiva, que incluyó caminata, ciclismo profesional e intermedio y carrera de fondo, al tiempo que se desarrollaban demostraciones de actividades deportivas como clases de zumba, aeróbicos, baile, taekwondo y recreovías para los niños y niñas. El presidente de la República impulsa la actividad física a través de la recuperación de espacios públicos, la construcción de parques de recreación y la implementación de recreovías, a fin de lograr nuevamente la convivencia y la armonía familiar entre los ciudadanos. La exitosa décima edición de Honduras Actívate dio inicio el sábado con una maravillosa noche cultural, mostrando sus mejores dotes culturales, la cual cerró con un espectacular show de luces. Bueno, me parece una idea muy grandiosa porque le está dando espacio, no solo a los jóvenes, sino a toda la población. Me parece muy generoso de su parte y un gran movimiento porque así puede hacer motivación, ejercicio para las personas de la comunidad. Excelente, porque necesitamos estilos de vida saludables para no tener tantas enfermedades. Todos tenemos que estar activados por nuestra salud y por tener una vida saludable. En lo personal pues nos ayuda a la salud y esto es un gran apoyo del presidente Hernández. Y lo importante es que tenemos un presidente que le gusta también la salud, motivarlo de la salud, el ejercicio, la gimnasia. Tenemos un presidente activo pues, tenemos un excelente presidente y yo estoy contenta de mi presidente. Muy bien, muy bien, porque a mí me está ayudando para la circulación. Es un movimiento muy grande y muy bonito, la verdad que hay que felicitar al gobierno por hacer esta organización ya que promueve el deporte. Es una productividad muy emotiva, verdad, para el pueblo de Choruteca, ya que es de mucho provecho unir a los hondureños, pues para una buena causa que es, pues estar reunidos aquí para, pues para mejorar nuestra salud. Espero que esto siga todos los fines de semana y que siempre nos motive y que siga lo bueno y la hora del sur llegó. ¡Actívate Honduras! Honduras Actívate es un programa presidencial coordinado a través del Despacho de Estrategia y Comunicaciones, el Gabinete de Prevención, Paz y Convivencia, con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, organización que considera la actividad como un movimiento social que está calando en la conciencia de los hondureños. Honduras Actívate, el movimiento deportivo más grande de Honduras, podría estar en tu comunidad. Presidencia de la República.